Bueno, ¿y la constitucionalización de la marihuana en qué va? Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política y dice así, se regulariza el cannabis de uso adulto, su producción, venta y comercialización y se dictan otras disposiciones. La ponente para este debate en el Senado de la República es María José Pizarro, quien pertenece por supuesto a la izquierda y hace parte del grupo del Pacto Histórico. Pues muy bien, todo el Pacto Histórico está hoy muy pendiente de lograr aprobar este proyecto actual legislativo para constitucionalizar, o perdónenme la forma de decirlo, la marihuanización de Colombia a partir del próximo año. Vamos a ver cómo les va. Es decir, para convertirla en objeto lícito. Claro, claro, para convertirla. Yo no había visto esto. Yo no sé si en alguna constitución exista, doctor Fernando, pues no en las que yo conozco, muy pocas, no conozco a la de España, la de Bolivia, la de Estados Unidos, Venezuela. No conozco una constitución donde hubieran convertido o elevado a rango constitucional una una sustancia psicoactiva o una droga ilícita. No lo conozco. Bueno, deja de ser, deja de ser, deja de ser ilícita y seguramente seguirán con la cocaína ahora. Claro, y tal vez con el fentanilo. No es tan lejos y es que vea usted una cosa que es la marihuana y no la cocaína. Explíqueme, porque es que sabe una cosa que decía el doctor Rafael Nieto en la entrevista que usted le hizo hace unos minutos. Tiene toda la razón. Estos, estos románticos del cannabis, no de la, de la marihuana están enamorados de esa marihuana de que de los años 70, 80, probablemente una marihuana sin mayores transformaciones químicas o inclusive biológicas para poder para llegar a un producto final. Que es el que produce los efectos en la persona. La marihuana de hoy, doctor Fernando, ha sufrido unas transformaciones brutales y es tremendamente perjudicial para la persona. Así que una cosa es abogar por la marihuana. Fue, siempre lo fue. Yo insisto en el libro que les he recomendado tantas veces, Las llaves falsas. Léanlo. Yo insisto en recordar las lecciones que nos daba sobre la marihuana el doctor Lisandro Martínez Zúñiga en sus clases de Derecho Penal Especial. Lo que, en lo que convierte a un ser humano el uso de la marihuana. Y estoy hablando de mis clases de Derecho Penal Especial hace, ¿cuántos años, Dios mío? ¿Cuántos años? No, eso de la marihuana recreativa y la marihuana romántica, no, eso no existe, eso no existe. La marihuana es mala per se, como es la cocaína, como es el fentanilo. Esas son las drogas de las que vive no sé cuánta gente, se enriquecen no sé cuánta gente fabulosamente y destruyen no sé cuántas vidas humanas. La vida de sus familiares, la vida de sus hijos, la vida de sus nietos. Cuidado, cuidado con la marihuana, por Dios. Ese es el despeñadero por donde se tiran al vacío.